Sí se escucha, profe. Gracias, gracias, gracias. Voy a mostrar pantalla, me confirman también. Estamos acá. Vamos con esto, con esto. Y esto. Sí, hoy sí ya logran ver la pantalla, ¿verdad? ¿Con usted ya habíamos creado usuario acá? No. Vaya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá van a registrarse para los que están en casita en esta página. TinkerCAD.com. Y desde acá vamos a trabajar lo que son los pequeños circuitos con Arduino. Aquí van a hacer ustedes las pruebas. Y con estas pruebas ustedes van a ir realizando virtualmente las conexiones y los que tenemos acá las van a ir haciendo directamente en su plaquí. Sí. Se van a registrar con Gmail para cuando a ustedes les toque en casa. Es con Gmail que se van a registrar. Y ahí van a estar trabajando. Vamos a empezar ahora con esto que está acá. Esta es su área de trabajo. En la parte derecha, acá van a encontrar todos los elementos con los cuales vamos a trabajar. Ahora voy a empezar a trabajar con lo que es mi placa de pruebas o breadboard. Sí, saquen a los que están acá. Sáquenla. Vamos a ver. Por ahí la tienen. Sí, esa exacta. Ábranla. Es para que la destapen. Es de ustedes. Vaya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conocer cuál es el funcionamiento de esta breadboard. Cómo es que vamos a alimentarla y cómo es que vamos a sacar de acá la conexión. Ojo con lo que está acá. Si observamos en la parte superior de nuestra breadboard, hay dos filas y en la parte inferior hay otras dos filas. ¿Sí? En esas dos filas hay uno positivo y uno negativo. ¿Sí? Por lo tanto, ahí cuando yo alimente uno de esos pines, si se fijan, automáticamente se activa toda la fila. Es decir, que me va a tener esa alimentación para toda. Si es un voltaje, lo va a tener en todos los pines y yo puedo sacar voltaje desde ahí. Pero vamos a ver algo extra. Eso es acá en virtual. Para los que están en presencial, por acá, por donde está el número 30, por aquí, tiene un espacio un poco más grande. Entonces, la breadboard que ustedes tienen está cortada. Es decir, que si usted alimenta un extremo, no llega hasta el otro extremo. Entonces, ¿qué es lo que tocaría? Hacer un pequeño puente para que se pueda, pueda tener todo el voltaje ahí. Eso lo vamos a realizar cuando necesitemos sacar muchos más puntos de conexión. Pero si no, con una parte puede trabajar. Luego están lo que son las columnas. Si observa, cuando yo me ubico en un punto de ellas, se activa solo la columna. Aquí ya no se trabajan por filas, sino por columna. Que en sus casos, están numeradas desde el 1 hasta el, ¿qué número? 60. ¿Sí? Ahí tenemos suficiente espacio para trabajar. Para lo que nosotros necesitamos, es suficiente. Entonces, vamos a tener esta parte de acá. Filas, perdón, columnas y filas. ¿Sí? Ahora voy a hablar un poco sobre mi plaquita. Que es lo siguiente que ustedes van a sacar. Esta placa Arduino. ¿Sí? En esta placa Arduino, ábranla. Acá para esto nos va a servir nuestro cable B, tipo B. Este que está aquí, que nos muestra. Es el con el que se va a conectar. Ahora bien, nuestra plaquita Arduino, consiste en dos filas de pines. Pongsa de dos filas de pines. La superior y la inferior, según lo que tengo en la imagen. En la superior, dice PIN digital. Y entre paréntesis dice PWM. Obsérvenlo en su plaquita. Ahí dice PWM. Que serían los de acá arriba. Y abajo dice, que están los de POWER y los análogos, entradas analógicas, análogas. ¿Sí? Vaya, voy a explicar qué función va a tener cada uno de esos pines y cómo los vamos a utilizar. Estos que están acá son pines analógicos. Esos pines analógicos son para elementos que vamos a conectar, que nos envían única y exclusivamente un dato analógico. Y no lo podemos transferir a nada más. Y ya vamos a ver qué elementos. Porque ahí podríamos conectar un sensor de temperatura, que lo que nos va a enviar es un dato analógico. Entonces, van a ir conectados a ese lado. Luego tenemos estos pines de acá. Voy a empezar con este. Es un PIN BIN. Ese PIN BIN es para un elemento especial. Que ya vamos a verlo en una clase. Qué tipo de elemento especial en el que va a tener. El siguiente es un GND. Pero cuando yo me ubico sobre él, dice Tierra. ¿Sí? Apréndaselo como GND. Porque cuando usted lo encuentre en los demás elementos, siempre va a encontrar que dice PIN GND. Y no va a decir Tierra. Entonces, cuando usted ve a GND, ya automáticamente tiene que relacionar A. Es el que voy a conectar a Tierra. Tiene dos pines GND. El siguiente es de 5 voltios. Mi plaquita Arduino puede sacar 5 voltios. Después aparece que también puedo sacar 3.3 voltios. Es decir, que desde ahí puedo sacar o 3.3 o 5 voltios. Lo normal para trabajar va a ser 5 voltios. Después van a tener dos pines. El de reestablecer. Y el siguiente que va a ser REV. Que es también para un elemento especial que lo vamos a encontrar en la parte de arriba también. Después vamos a tener una clase solo de ellos, de estos elementos. Esos son los pines importantes para sacar el voltaje y el tierra. Que vamos a conectar a nuestra placa de prueba. Luego vamos a encontrar que acá vamos a tener también otro pin GND. Otro tierra, en la parte de los pines digitales. ¿Ya lo encontraron? Bien. Y de ahí hay desde 0 hasta 13. Es decir, que son cuántos pines? 14. Desde 0 a 13 son 14 pines los que hay. Pero los últimos tienen un valor. Ya lo vieron ahí. Y dice el primero. No, abajo. Lo del 0. ¿Y el otro? TX. Eso que está ahí. Son pines especiales que automáticamente me lo va a reconocer como lectura y escritura. El Rx es de lectura. El otro es de escritura. Rx. Y uno envía la información, el otro lo recibe. El que escribe envía la información y el de lectura agarra esa información y ya la procesa en el Arduino. Esos son especiales para trabajar. En qué momento lo voy a utilizar o con qué complemento o con qué dispositivo extra. Pues hay, hay como se llama, pantalla de LCD que vienen con esos pines. Solo trae cuatro pines y los cuatro son voltaje, GND que es tierra, lectura y escritura. Entonces nosotros ahí ya tenemos para poderlo conectar. Si no lo quiere conectar a los otros pines digitales, los puede conectar a esos. ¿Sí? Solo que a la hora de trabajarlo no es que va a conectar Rx con Rx. Si no, ¿cómo sería? Correcto. Porque si uno envía, la pantalla tiene que leer. Entonces es ahí donde van cruzados, cruzada la información. Y si encontramos ahí algunos pines, por ejemplo el pin 13, perdón, pin 11, ¿qué es lo que tiene? Si lo logran observar. Esa rayita que lleva la ñ. ¿Y cómo se llama esa rayita? ¿Cómo? Correcto. Una virgulilla. Y eso es lo que va a tener ahí. ¿Qué significa eso? Que esos pines se pueden convertir en pines PWM. Que son también de entrada analógica y digital. Es decir, que no solo voy a tener los del otro lado, sino que también voy a tener eso de ahí. Para hacer ese tipo de conversión y utilizar. Pues bien. ¿Vamos bien hasta el momento? Los que están en casa, ¿vamos bien? Profe, a mí no me sale así como lo tiene usted. ¿Cómo le aparece? Como en 3D y no tiene todos los numeritos de eso. Perfecto. Ya sé qué es lo que le pasó. Cuando usted inicie, aquí en el lado izquierdo dice objeto 3D, creo que dice. Sí, o diseño 3D. Y abajo de eso dice circuitos. Tiene que darle en la parte, en el segundo link que le aparece que es de circuito. Y le da crear circuito. Dele atrás y ahí le va a aparecer. Me confirma cuando lo tenga. Pues a mí no me sale esto. Vaya, cuando usted inicia TinkerCAD, le va a aparecer esto que está acá. Ahorita le estoy cargando. Esto. Esta página le aparece, ¿verdad? Entonces, aquí está. Donde dice diseño 3D, que es el que viene por defecto. Y el otro que dice circuitos. Le da clic aquí al logo y le va a mandar esta página. Le da donde dice circuitos y le da crear nuevo circuito. Y le va a abrir esto que, esa página principal que ya tenemos nosotros. Me confirma. Sí, yo creo que ya, profe. Gracias. Bueno. Vaya. Hoy vamos a proceder ya a trabajar algo. Lo primero que voy a hacer es tomar un elemento que está ya acá, de elemento básico, que es un LED. Esta pregunta viene para todos. Tiene dos pines. Sí. El LED tiene dos pines. Búsquelo ahí. Y, ah, cierre la cajita y en las tapitas que están arriba. Ahí están los LED, en la izquierda. Amar. Ok. Un, una parte dice cátodo y la otra dice ánodo. ¿Alguien de los que está en casa sabe cuál es el positivo y cuál es el negativo? Creo que el positivo es el que es el más larguito. Algo así, ¿verdad? Sí, sí. La patita más larga. La patita más larguita que tiene. Ánodo. Correcto. El ánodo es el que recibe la carga positiva. Recibe la carga positiva. Ajá. Y el cátodo es el que recibe la carga negativa. Anótelo porque eso es muy común. Y dos, porque a la hora de conectar, si usted lo conecta al revés, uno, puede quemar el poquito, el diodo LED. O puede hacer que ya no le encienda nada de su proyecto. Y va a decir, mire, pero es que yo lo conecté bien. Y a veces un, un detallito de eso hace que ya no le funcione. Así que, ánodo positivo recibe la carga positiva y el cátodo recibe la carga negativa. Vale. Voy a hacer algo. Observe lo que voy a hacer acá. Voy a ponerle 5 voltios. Doy clic acá. Voy dando un clic. Vamos acá. Y me vengo hasta aquí. Y le voy a poner voltaje positivo. Le voy a dar que es un color rojito. Aunque algunos dicen que el rojo no representa el positivo, sino el negro. Según instalaciones eléctricas. Pero yo acá le voy a poner F. Me vengo acá. Vamos a sacar el tierra. Y lo voy a conectar acá. Voy a hacerlo más acá para que se vea ordenado. Perfecto. Y le voy a dar un color negro. Muy bien. Ahora tengo mi diodo LED. Ya alimenté mi breadboard a 5 voltios. Y ahora lo que necesito es que me encienda este LED. ¿Qué es lo que voy a hacer? Negativo a dónde? Al cátodo. Positivo al ánodo. Vamos a ver. Pregunta para todos. ¿Enciende o no enciende ese foquito? No. No. ¿Por qué no va a encender? Ah, porque no lo... O sea, está lejitos de los hoyitos. Nada que ver eso. No, no. Ya está conectado. Ya hay el LED. O sea, que ese Arduino es como una batería, ¿no? Es una placa que saca voltaje. Puede sacar 3.3 voltios o puede sacar 5 voltios. Cuando se lo conecta a la computadora, entonces hace... Por medio del USB, ese le envía 5 voltios. ¿Qué dicen? ¿Enciendo o no enciende? Aquí estoy ya a punto de darle iniciar. Ah, pues sí enciende. Sí enciende. ¿Alguien más que diga que enciende? Ya digo que sí enciende. Sí enciende. ¿Y aquí me dijo? Sí, no. Sí. Vaya. Le voy a dar iniciar simulación. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Encendió? Correcto. Encendió, pero se explotó. Ay, necesita la resistencia. Perfecto. Perfecto. ¿Quién hizo esta participación? ¿Nombre? Santos. Ah, Santillo. Vaya, Santillo. Obvio. Necesita una resistencia. Entonces, yo me he saltado un montón de procesos porque ahorita, si yo le digo a usted, el diodo LED de rojo, ¿cuánto voltaje necesita para encender? No lo sabe. Si yo le digo, la resistencia de cuánto tiene que ser, si no sabe cuánto necesita de voltaje, tampoco va a saber el valor de la resistencia. Entonces, son dos cosas que yo le he saltado. Es decir, que usted no puede llegar a hacer una conexión solo porque ya quiero aprender, sino que usted tiene que conocer muchas más cosas para que no le vaya a suceder esto. En virtual no hay ningún problema porque usted puede quemar cuanto poquito sea necesario. Y estamos trabajando con un Arduino Uno. Bueno, si ese Arduino fuera un Arduino Nano, entonces, yo le digo, ya arruinó el Arduino. Ya lo quemó. Ahí murió todo. Tiene poca resistencia a un mal circuito que lo arruina. Entonces, vamos a hacer un proceso. Para saber, ah, los que están en casa, como tienen internet abierto, díganme, ¿cuánto voltaje necesita un diodo LED rojo? Ya van a buscar la resistencia, correcto. ¿Ya lo hallaron? Creo que 1.7, no, no es eso. Sí, 1.8 normalmente. Ah, me sale rojo de bajo brillo, 1.7 y el otro de alta, 1.9. Vale. Muy bien, ahora el blanco. No, ustedes tienen los cablecitos, van a necesitar dos cables, ustedes necesitan el diodo LED que van a utilizar. Y ya vamos a encenderlos. ¿Alguien encontró del blanco? Sí, serían 3.4 voltios. 3.4. O sea, ese necesita más voltaje. Exacto. Ok. Sí, ese sí. ¿Y el verde? Lo mismo. Muy bien, es decir, con respecto a lo que me están dando de información, que los, los diodos LED varían de su voltaje dependiendo del color. Por lo tanto, necesito una resistencia que me pueda regular esos cambios. Y para saber de una resistencia, vamos a saber de código de colores. Y tenemos que hacer una formulita para deducir cuál va a ser la resistencia que voy a utilizar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Es la de los colores, de las barritas de la resistencia, ¿verdad? De los colores y así. Perfecto, sí. Es que lo vimos en primer año, el año pasado. Y por eso es que se les da en CHL en primer año. Porque eso va a ser un complemento con lo que van a venir a hacer acá. Es decir, que yo ya no tendría que estarles explicando cómo sacarlo, porque ustedes ya lo saben. Sí, teóricamente ya lo saben. Voy a hacer algo acá. Aquí acabo de poner una resistencia. Si se fijan, mi resistencia, que acabo de colocar acá, yo le tengo que poner acá de cuánto va a ser, cuál va a ser su valor. Normalmente, para encender un diodo LED, vamos a ocupar una resistencia de 220 ohmios. y ahí nos muestra ya los colores que se van a utilizar. Los que están acá, busquen en su cajita una resistencia. si a un lado están los diodos LED, en el otro lado están las resistencias. No, ahorita voy. Ya voy a hacer la conexión y vamos a ver si nos funciona. Tendría que ser rojo rojo. ¿Qué otro color para los que están en casa? ¿Qué color tiene que ser la resistencia? Eso estoy viendo Yo creo que rojo y café Correcto Muy bien Ahora, ¿en qué parte tengo que conectar mi resistencia? Yo creo que un lado en el positivo y otro en el negativo O es solo un lado Vamos a ver, lo vamos a poner acá Vamos a quitar esto que está aquí Y voy a eliminarlo El ánodo va a una terminal de la resistencia Y de ahí voy a pasarlo a la parte del voltaje Ahora sí Ya tengo mi resistencia hacia mi poquito LED Le doy encender Y ahí está No se quemó Estamos bien hasta el momento La resistencia siempre va a ir conectado A la parte del positivo Del ánodo Si usted lo conecta a la parte del negativo No está haciendo nada Y no le va a encender Pues bien Hagan la práctica Y los que la vayan haciendo Me la envían Porfa Para que vaya viendo Que si están trabajando Y en todo eso Voy a encender después la cámara Y van a ver los compañeros Que la han hecho aquí En presencial Gracias Gracias Gracias. 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 No sé cómo ponerlo, que no había entrado aún porque, pues sí, le presté atención. Después lo iba a hacer, pero no sé cómo. No me sale. ¿El qué no le aparece? Es que me sale una cosa como 3D. Ah, vaya, es lo que yo decía anteriormente. Dele clic a este ícono y acá le va a aparecer diseño 3D y circuito. Le da clic donde dice circuito y le da crear uno, iniciar algo, dice aquí el botón. No me recuerdo. O crear un circuito, creo que dice. Y ya le va a aparecer esta parte de acá. Ah, yo le digo si me sale. Vaya. Gracias. Bueno. Y ya le voy a abrir ánimo. Bueno, vamos a ver. Que no me lo hagas. Hay un poquito y lo hacemos. No hay poquito. No hay poquito. No hay poquito más. No hay poquito más. No hay poquito más. ¡Gracias! 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 Voy a encender la cámara. Solo que no... No, aquí. Hacete para acá porque no quiero que esté en el video. Solo lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Más arriba. ¡Muy bien! Ahí está. Podemos observar que ahí está la práctica realizada. Ahí enciende. Si observamos acá, más arriba, aquí están. Está conectado. Saca voltaje y tierra y los manda para... para la tarjeta de pruebas. Y ahí enciende el LED. ¿Sí? Esto que están haciendo ellos acá en presencial es lo que ustedes han hecho en virtual. ¿Que funciona? Claro que funciona. Ahorita viene la segunda prueba. Vamos a mostrar la segunda prueba que se ha hecho, que también ha funcionado. Si lo logran ver, acá está. ¿Sí? Ahí está la segunda plaquita. Enciende el LED. Y de igual manera. Resistencia. Y nuestro foquito LED. Me avisan los de casa cómo van, si ya lo hicieron. ¿Cómo puedo borrar algo que puse por accidente? Sí, por ejemplo, esto es lo que ha puesto por accidente. Le da clic. Y le da suprimir. Y con eso lo va a borrar. Gracias. 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 WhatsApp si quieren para que vaya viendo su avance para que podamos trabajar de mejor manera le hacen una captura cuando lo hayan hecho y me lo envían esto es todo que tengan una bonita tarde y nos veremos mañana si así Dios lo permite adiós profe y mañana siempre vamos a tener también CHL si a la misma hora adiós adiós profe gracias